José Félix, director de Protección Civil Municipal, comenta que llegaron los fuentes fríos y hemos llegado a la temperatura de 10 en las zonas de Santa Rosa. Es la más baja que hasta el momento Protección Civil ha reportado en este momento. Sí, mira, los operativos y recorridos en las zonas de las comunidades ya se implementaron desde la semana pasada. Están haciendo monitoreo de temperatura en las áreas más altas que es en Santa Rosa, el Tablón, el Cuervito, el Zorrillo, el Varal y entre otras comunidades. Y desde el fin de semana estuvimos a 10 en la sierra de Santa Rosa. Estuvimos a 10, es la más baja que nos han reportado el personal de Protección Civil del área operativa. ¿Seguirá bajando la temperatura conforme se veis acercando las temporadas en Brina? Así es, te recuerdo que inició la temporada invernal en este mes y los días más, o los meses más bien con más baja temperatura es en diciembre y enero. Hasta 4 o 3 grados en la sierra de Santa Rosa. El año pasado te recuerdo que estuvimos a 2 grados. O sea, estuvo más fuerte. Fue la más baja. Entonces, ¿el año pasado estuvo más fuerte la temporada de frío o se espera más fría esta? Se espera en este año más frío, anterior al año, digo, perdón, al año pasado. Comenta que sí está bajando la temperatura. ¿Hay albergues instalados o se prevén albergues? De hecho ya están contemplados. Está en la auditoria de las abejas y el macrocentro que se encuentra a un lado por el centro de bienestar. La gente que lo requiera con más vulnerabilidad o alguna temporada de frío, que son las comunidades. Estamos en coordinación también con el DIF, con los delegados de las comunidades, para en dado caso de que se requiera hacer uso de esos albergues en coordinación con el DIF municipal. ¿Para cuánta gente está prevista más o menos, si se llegase a ocupar? Mira, ya con sana distancia y con todo esto del COVID, del macrocentro que está por el bienestar, aproximadamente para 300 personas. En la zona de las abejas y más de los recuerdos son 500 personas. Ahora ya se acercan las fiestas de Sembrina. ¡Gracias!